Agentes de la Policía Nacional capturaron este jueves a Juan José Buitrago y Carlos Alberto Wagner Restrepo, alcalde y secretario de Planeación de Anserma Nuevo Norte del Valle del Cauca. Los funcionarios son investigados por presuntas irregularidades en contratación. El detrimento ascendería a un valor de 21,7 millones de pesos. Según el ente acusador, los detenidos serán acusados por los delitos de falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Las audiencias tendrán lugar en las próximas horas en Cartago. Se trata del segundo burgomaestre del Norte del Valle capturado en los últimos días. El pasado lunes, el CTI de la Fiscalía detuvo a Javier Andrés Herrera Hurtado, alcalde de Alcalá, señalado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Tras las audiencias preliminares, Herrera Hurtado fue enviado a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial.